DJ Cachorro, dímelo Fester, como siempre, rompiendo la cabrona Taca, 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 dale bella capata, no te hagas la sata que el perreo te arrebata Ella se descontrola, baila lo que pongo en la consola, me pide perreo mientras su fili se enrola Hola, me dijo papito yo vengo sola, y yo le pongo cumbia pa' que baile como chola Baila lo que pongo en la consola, me pide perreo mientras su fili se enrola Hola, me dijo papito yo vengo sola, y yo le pongo cumbia pa' que baile como chola Yo le meto duro pa' que suene bien cabrón, el mismo de siempre retumbando en el cartón Con DJ Cachorro y colectivo Golden Boys, hoy te traje perreo pa' que lo muevas chingón Y dale para abajo mientras retoma ese bajo, olvídate del novio y mándalo pa'l carajo Ese culo yo me lo agasajo, a este chacalón mami no le cuesta trabajo Dembo, dembo, ese es el fason que te pone tari Cámbiame el ritmo Dembo, dembo, ese es el fason que te pone tari Ella se descontrola, baila lo que pongo en la consola, me pide perreo mientras su fili se enrola Hola, me dijo papito yo vengo sola, y yo le pongo cumbia pa' que baile como chola Baila lo que pongo en la consola, me pide perreo mientras su fili se enrola Hola, me dijo papito yo vengo sola, y yo le pongo cumbia pa' que baile como chola Taco, 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 taca, dale bella capa No te hagas la santa, que el perreo te arrebata Ya tú sabes Taco, 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 taca, dale bella capa No te hagas la santa, que el perreo te arrebata Andamos en la jungla como hakuna matata, llegó la nueva nata del perreo, del perreo Yo le meto duro pa' que suene bien cabrón, el mismo de siempre retobando en el cantón Con DJ cachorro y colectivo Golden Boys, hoy te traje el perreo pa' que lo mueva el chingón Dale para abajo mientras retumba este bajo, olvídate del novio y mándalo pa'l carajo Carajo, ese culo yo me lo agasajo, a este chacalón mami no le cuesta trabajo Dembo, dembo, ese es el sazon que te pone tari Cámbiame el ritmo Dembo, dembo, ese es el sazon que te pone tari Ella se descontrola, baila lo que pongo en la consola Me pide perreo mientras un fili se enrola Hola, me dijo papito yo vengo sola Y yo le pongo cumbia pa' que baile como chola Ella se descontrola, baila lo que pongo en la consola Me pide perreo mientras un fili se enrola Hola, me dijo papito yo vengo sola Y yo le pongo cumbia pa' que baile como chola Dímelo Fester, es el fabo mafia boy Con el Enerco, la FM Records Recon